Bien compañeros, ahora vamos a resolver este problema. Como resultado de una elección, se observa que determinado candidato obtuvo 46% de los votos. Entonces, determinar la probabilidad de que una encuesta realizada a, inciso A, 200 personas y, inciso B, 1000 personas elegidas al azar de la población de votantes se hubiera obtenido una mayoría de votos a favor de este candidato. Bien, entonces tenemos datos. La media en este caso será P igual a 0.46, que es el porcentaje que obtuvo de votos. El N será 200 para el primer caso y N será 1000 para el segundo caso y nos están pidiendo la probabilidad que existe entre 1 igual o mayor que X igual o menor que 0.5. Bien, vamos a utilizar el diagrama de la distribución de Z normal, que nos da a nosotros el área del lado izquierdo del valor de Z. El siguiente paso, planteamiento. Z es igual a X menos mu sobre sigma o desviación estándar. Entonces, sigma es igual a la raíz de P por Q sobre N y Q es igual a 1 menos P. El factor de corrección aquí será 1 sobre 2N, como en todos los casos. De manera que la media de P o la media de las proporciones P es igual a 0.46. El siguiente paso, desarrollo. El factor de corrección va a ser igual a 1 sobre 2 por 200 para el primer inciso y eso es igual a 0.0025. Luego obtenemos Q. Q va a ser 1 menos P. Q, 1 menos 0.46 es igual a 0.54. Luego obtenemos la desviación estándar. Va a ser igual a la raíz de 0.46 por 0.54 sobre 200, como establece la ecuación. Al sacar raíz de ahí, vamos a tener que es 0.0352. Ahora vamos a calcular la X. La X va a ser igual a 0.5 más el factor de corrección, que es 0.0025. Igual a 0.5025. En este caso estamos sumando el factor de corrección. Bien. Ahora obtenemos Z va a ser igual a 0.5025 menos 0.46 sobre la desviación estándar, que es 0.0352. Al hacer operación, es igual a 1.21. Entonces, el área que nosotros estamos buscando va a ser el área del lado izquierdo del valor de Z. El área del valor de Z del lado izquierdo será 0.8849. Y la probabilidad que nosotros buscamos será del lado derecho. Entonces, tenemos que la probabilidad de 1 igual a 1, igual o mayor que X, igual o menor que 0.5, va a ser igual a 1 menos 0.8849, igual a 0.1151. De manera que esa es la probabilidad que existe para que el candidato tenga más del 50% de los votos. Inciso B. Ahora vamos a calcular el inciso B. La desviación estándar va a ser igual a raíz de 0.46 por 0.54 sobre 1.000. Al sacar a la raíz, eso nos da a nosotros 0.0158. Y la Z va a ser igual a 0.5 más 0.0025, que es el factor de corrección, y menos 0.46 sobre 0.0158. Al hacer operaciones aquí, nos da 2.69. Entonces, el área buscada del lado izquierdo de la Z es 0.9964. Y la probabilidad buscada será del lado derecho de la Z, que es 2.69. Entonces, esa área va a ser igual a 1 menos 0.9964. Al hacer operaciones allí, obtenemos que es igual a 0.0036. Esa será la probabilidad de que el candidato tenga más del 50% de los votos. De hecho, cuando se está haciendo la encuesta, a mil personas. Eso es todo. Hasta mañana.